Tengan todos ustedes muy buenas noches, mi nombre es César Murga Moreno y soy estudiante de ciencias veterinarias en la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Quiero agradecer en primer lugar a ASPAS por haberme invitado a conformar la lista de expositores en este segundo curso de introducción a la astrobiología y a cada uno de ustedes que pese a la crisis sanitaria que afronta el mundo han tomado la decisión de seguir aprendiendo y capacitándose. Bien, como ya estarán apreciando, el título del tema que me corresponde es Astrozoología, aspectos de la fauna en espacios no terrestres. Al decir no terrestres no me estoy refiriendo a animales aéreos o acuáticos, sino a aquellos que no se encuentran en el planeta Tierra, sin embargo su origen sí es de aquí. Algunos incluso más observadores estarán notando que he puesto la palabra inédito aquí, debido a que si ustedes buscan esto en Google, la palabra astrozoología o astrozoology, no van a obtener más que resultados de gatitos o perritos vistiendo bonitos trajes espaciales, pero nada que tengan que ver con contenido científico, con contenido académico, que nos interese realmente. Por ello yo les invito a prestar mucha atención, a listar sus preguntas, ya que lo que viene a continuación está preparado con mucho cariño y entrega por mi parte. Ahora sí, como toda situación virgen merece ser abordada por el principio, vamos a definir entonces lo que es la astrozoología, ¿ok? Es la rama de la astrobiología que se encarga del estudio de los animales en condiciones fuera de la Tierra, ya sea en el espacio, satélites naturales u otros planetas. Para una mejor comprensión de esta área se requiere del conocimiento y aplicación de diversas disciplinas como las que aquí se muestran y que seguro muchos de ustedes ya conocen y practican, ¿verdad? Para ampliar un poco más el horizonte actual que cada uno tenemos, vamos a hacer un breve recorrido histórico de los animales que hasta el momento ya han podido salir de la Tierra, así podemos valorar más la importancia de estos en todo el desarrollo de la era espacial. ¿Ustedes tienen idea de cuál es el primer animal que logró salir? ¿Será un travieso pericotito o la gata del vecino que no nos deja dormir? Pues no son nada más y nada menos tenemos que drosófila melanogaster, dos moscas de la fruta enviadas por Estados Unidos en el año 1946 y que incluso en la actualidad ha cobrado tanta importancia que hay laboratorios especializados para su estudio llamados Fruit Fly Lab desde el laboratorio 1 hasta el 3, o sea son tres versiones distintas, instalados en la Estación Espacial Internacional. Posteriormente se han enviado primates, por ejemplo el macaco albino Albert II, perteneciente a toda una saga de Alberts, incluso llegando hasta en los últimos días al Albert XX. A la mano derecha tenemos al chimpancé Ham, enviados todos ellos para probar los efectos de la gravedad y la radiación ionizante en los procesos biológicos y así poder asegurar la supervivencia humana en los vuelos espaciales. También se han empleado ratones, por supuesto perros, aquí tenemos a la famosa Laika, que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar a la Tierra. A la izquierda los perritos Sigan y Desik en misiones antes que Laika pero sin realizar alguna órbita especial. Gatos, aquí por ejemplo se aprecia la gatita Felichete enviada por la agencia espacial francesa de ese entonces y que realmente fue la suplente de un gato llamado Félix, que se escapó poco antes de la fecha programada para el despegue. Arañas, llamadas Arabella y Anita, a quienes se las estudió para conocer el efecto de la ingravidez en su capacidad para tejer telarañas. Los dos primeros días fueron fatales para ellas pero luego se adaptaron y tejieron con una aproximada normalidad, a excepción de que el espesor de las telas era más fino, claro. Las tortugas fueron los primeros seres vivos en dar una órbita a la luna y además fueron las que estuvieron más tiempo en una misión espacial, estamos hablando de 90 días. También se valoran los niveles de descalcificación que sufrieron en este periodo basados en las alteraciones de sus caparazones. De los anfibios tenemos sus representantes, las ranas toro, enviadas para conocer la degeneración motriz en condiciones de microgravedad. Conejos, que fueron acompañantes de perritos en distintas misiones. Nuestras queridas amigas las abejas, que sinceramente cuando leí el reporte me llené de nostalgia, ya que los primeros días de su estancia en la ISS murieron miles y miles de ellas. Hasta que la población restante se logró adaptar e incluso pudieron producir pequeñas cantidades de miel. Ellas allá no tuvieron acceso a flora y solo fueron alimentadas con soluciones glucosadas. Las medusas, que fueron estudiadas en base a las alteraciones con respecto a la orientación, ya que tienen cristales de calcio análogos a los que en el hombre se denominan otolitos. Estas envían señales sensoriales al sistema nervioso referente a la gravedad. También se han llevado gusanos, planos, de género dugesia, especie japónica, que básicamente dependen de magnetos receptores para su localización y desplazamiento. La de la mano derecha, por ejemplo, luego de ser amputada, desarrolló dos cabezas en la ISS. Una a cada extremo debido justamente a estos problemas con orientación influida por los campos microgeomagnéticos. Por ejemplo, aquí podemos apreciar, este es un extremo y este es el otro. En ambos extremos está una cabeza correspondientemente. Mariposas, para verificar las alteraciones en la reproducción, las cuales no fueron considerables. Y finalmente, gecos, hemos tenido cucarachas gigantes de Madagascar, hormigas, que pese a su desorientación lograron trabajar colectivamente peces eurealinos, o sea, que toleran altas concentraciones de sal sin que su metabolismo se vea afectado. También gusanos de seda y nuestros más valientes y populares amigos, los tardígrados, que tal vez sean los que han soportado los más difíciles experimentos hasta el hecho de exponerlos desnudos directamente al vacío del espacio. Increíbles. Bueno, todo esto ha sido una lista resumida y breve de los animalitos que han podido salir de la tierra y que obviamente han contribuido según la misión destinada a cada uno. Siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, me gusta mucho mencionar a la Declaración de Cambridge, que es un documento poco conocido, firmado y elaborado por expertos científicos en neurociencias, en biología molecular, etc. Incluso en presencia del gran Stephen Hawking en el año 2012, donde se afirma unánimemente que los animales no humanos tienen los sustratos químicos necesarios para que puedan darse las reacciones que conlleven a la inteligencia, a los sentimientos e incluso la conciencia biológica. Este documento lo estoy adjuntando en los recursos de mi exposición, que se les hará llegar a los emails de los inscritos. Evoco esta publicación debido a que debemos considerar a los animales como compañeros de viaje, sea cual sea el fin que se les dé, reciban el trato adecuado que no altere su bienestar mientras estén vivos. Esto no quiere decir que estoy en contra del uso de animales de investigación o estudio, ni tampoco quiero abrir el debate, pero sí considero necesario por distintos motivos, como ya veremos más adelante, la compañía de los animales en nuestras futuras misiones que nos permitan conformar un nuevo hogar para la humanidad. Vamos ahora a conocer en base a las conclusiones obtenidas de los estudios en humanos, lo que ocurriría en distintos sistemas de un organismo animal expuesto a microgravedad, pero en este caso nos vamos a centrar principalmente en los mamíferos. ¿Por qué? Pues sería pseudocientífico de mi parte mostrarles en base a especulaciones lo que ocurriría en especies animales de las que no se dispone de estudios siquiera aproximados. Empezaremos por los efectos neurológicos en animales expuestos a microgravedad. Tenemos que incrementar la presión ortostática, que esencialmente es la presión arterial aumentada bruscamente, luego de que un animal que ha estado sometido a reposo durante largos periodos de tiempo entre en actividad nuevamente. De forma principal se da en ambientes con gravedad luego de que el animal estuvo en ingravidez. Un claro ejemplo, para que se entienda mejor, es cuando las personas que han estado echadas o agachadas aquí en nuestro día a día en la tierra, se ponen de pie violentamente y sienten mareos, incoordinación y en casos extremos hasta se producen desmayos. La mayoría de los efectos que vamos a ver son reversibles, con tiempos para la adaptación que van desde pocos días hasta varias semanas o meses. Es importante manejar esto como parte del bienestar animal, debido a que en un largo viaje, por ejemplo, a Marte que tarda aproximadamente de 7 a 9 meses, se tenga en consideración esta fase de recuperación al aterrizar allá. Así la gravedad sea un tercio de la nuestra, se sentirán los ligeros problemas. Respecto a la hipertensión intracranial por líquido cefalorraquidio, observemos la siguiente imagen, un momento, donde he colocado cruces rojas en el espacio subaracnoideo. Aquí discurre normalmente el líquido en mención, pero debido a la éstasis, o sea la quietud de los líquidos en esa zona, no habrá drenaje correspondiente a través de las velocidades subaracnoideas, trayendo como consecuencia el aumento del volumen y pues esto trae también incluso deformaciones craneanas. El edema epicranial es un efecto secundario a la hipertensión, ya que existirá una compresión tisular local en los vasos linfáticos y sanguíneos, que finalmente dejarán escapar líquidos hacia el espacio entre el cuero cabelludo y el cráneo. Ojo que si ustedes algún día presencian estos problemas, nunca nunca los revienten. Para comprender el dolor ocular posterior, vamos a recordar las partes del ojo donde vemos que en la zona craneal ingresa el nervio óptico y da origen a la retina. Aquí habrán extensiones de las meninges que van a presionar el nervio y la parte posterior del globo ocular, trayendo como resultado dolor y papiledema que se puede verificar con el oftalmoscopio fácilmente. Esto de aquí es edema en el fondo del ojo, producto justo de la extravasación por la compresión local. ¿Recuerdan que mencioné unas estructuras de calcio en las medusas que permitían percibir la gravedad y en humanos u otros animales recibía el nombre de otolitos? Pues aquí los tenemos. Se encuentran en el oído interno medio, revistiendo la mácula. La mácula está dentro de los áculos y esta perturbación en los otolitos, que tiene conexión a diversas estructuras nerviosas, va a comprometer directamente al sistema vestibular, encargado del equilibrio y control espacial. También al sistema somatosensorial, responsable del tacto y las percepciones térmicas, y al sistema visual, retardando los reflejos visooculares, dejando notar movimientos desorbitados, sin poder mirar fijamente algo. Ese ratoncito en la tierra percibía la gravedad como una fuerza lineal vertical, pero ahora en el espacio estará completamente desorientado, sin saber dónde es arriba, abajo, adelante o atrás. El síndrome desarrollado en condiciones de microgravedad se denomina enfermedad de movimiento en el espacio, que afecta la coordinación entre la postura del cuerpo y el movimiento. La adaptación suele tardar más o menos una semana y vemos aquí a un perrito totalmente descoordinado, solo como una referencia graciosa, no es que tenga ese problema realmente. Con respecto a los efectos cardiovasculares, habrá una redistribución de fluidos, o sea, una reestructuración hemodinámica que en condiciones terrestres, como podemos apreciar con el ejemplo del perrito aquí adelante, la gravedad siempre atrae la sangre hacia abajo, mientras que la musculatura impulsa la sangre hacia arriba. Bien, en condiciones de ingravidez, vemos que la fuerza de la gravedad ya no está, y únicamente queda la musculatura llevando la sangre hacia craneal, concentrando la mayoría de los fluidos a nivel de cabeza y parte anterior del tórax. Otro efecto se nota en la atrofia del músculo cardíaco, me refiero a la reducción del tamaño de los miocitos, de las fibras musculares cardíacas, claro. Esto se explica fácilmente con el ejemplo de que imaginemos a nosotros en la tierra queriendo caminar hacia adelante, pero un amigo nos tiene con una soga por la cintura jalándonos hacia atrás, entonces requerimos de una fuerza mayor a la que él emplea para poder avanzar, esta fuerza mayor es X. Pero si nuestro amigo se apiada y nos quita la soga para poder caminar con total libertad, la fuerza empleada será Y, que de por sí ya es menor a X. Lo mismo sucede con el corazón, que quitándole la fuerza de la gravedad en el espacio, se va a esforzar mucho menos. Esto, presentado durante un largo periodo de tiempo, hará que el miocardio se atrofie, e incluso la pérdida de orientación fisiológica al no saber dónde es arriba y dónde es abajo hará que el corazón altere su forma inicial, que era así, cónica o piramidal con la punta hacia abajo, para que empiece a transformarse en una forma relativamente esférica. Luego, al volver a un ambiente de gravedad se tardará entre 3 a 8 meses en recuperar su forma y estructura original. La presión sistólica, que es la que impulsa la sangre arterial hasta todas las zonas más alejadas del cuerpo, se verá aumentada sólo al inicio de la exposición a microgravedad, aproximadamente en las primeras 3 semanas, debido a que la concentración craneal y torácica de la sangre que expliqué en la diapositiva anterior, propiciará a que el corazón se esfuerce intentando llegar a las extremidades y órganos más alejados. Por otro lado, hay leves arritmias. Estas arritmias se presentan intermitentemente en lo que dura la fase de despegue, ya que el cuerpo es sometido en poco tiempo a distintas gravedades, cambiando así el ritmo cardíaco de forma breve en lo que dura cada gravedad. Felizmente hasta el momento no se han registrado arritmias patológicas. El sistema inmune también va a sufrir complicaciones, como resultado incluso de todo lo que ya se ha visto hasta el momento. Este que nos dice distribución alterada de la circulación leucocitaria, es generado debido a que para que los glóbulos blancos puedan infiltrarse a través de distintos tejidos y se precipiten incluso hasta los epitelios más externos, va a depender mucho de la gravedad que debería hacer la terrestre para que esto ocurra con normalidad. Por ejemplo, para que un macrófago llamado microglía llegue a situarse en el sistema nervioso central. También sabemos que el estrés celular que sufren los leucocitos reflejarán una producción reducida de citoquinas. Por otro lado, la disminución de la actividad de los linfocitos natural killer, siendo esto lo que normalmente destruyen células infectadas, células cancerosas o simplemente las ya programadas apoptóticamente. Esta afección se debe principalmente a las dificultades que van a tener para desplazarse por los distintos tejidos del cuerpo y además una notable impercepción de los componentes celulares que las atraen. Habrá un incremento de estas dos series hormonales, glucocorticoides y catecolaminas, que son responsables del estrés en el organismo, trayendo como consecuencia una inmunosupresión. Sumado todo lo anterior, más esto, más a la pérdida de la producción de inmunoglobulinas, concluimos que enfermarse en el espacio es muy riesgoso. No tendrás un sistema de defensa completamente viable ni operativo, sino todo lo contrario, como puedes ver. Por ello se realizan muchísimas pruebas para descartar diversas enfermedades en los astronautas, pautas que también deberíamos seguir exactamente para los animales, ¿verdad? Y con respecto al cáncer, he considerado oportuno mostrarles el ancestro de todas las tortugas, llamado Papokeris rociné, que vivió hace 240 millones de años en el periodo triásico, siendo este el primer animal datado con un cáncer, en este caso a nivel óseo llamado osteosarcoma. Este descubrimiento se dio el año pasado y se puede apreciar la neoplasia marcada en este fémur. Todo esto solo para entender que ha existido cáncer desde hace mucho tiempo. Existe cáncer en actualidad y no es solo inherente al ser humano. ¿Por qué no habría cáncer también en los animales que algún día nos acompañen? Si tenemos un sistema inmunocomprometido al estar en condiciones de microgravedad, ¿qué ocurre con el cáncer entonces en el espacio? Bien, pues ya que las células cancerosas dependen esencialmente de la gravedad para que puedan diseminarse y producir metástasis hacia distintos órganos, utilizando el intersticio y distintos torrentes, va a haber una pausa considerable de todos estos procesos. En otras palabras, la progresión del cáncer se paralizará, se quedará sin avanzar en lo que dure este tiempo de ingravidez y por ello el científico Joshua Shaw ya ha experimentado con tejidos neoplásicos sometidos a condiciones simuladas de microgravedad y está preparando este sistema que lleva en sus manos para que pueda enviarlo y sea probado con los factores reales del espacio. Y no solo eso, sino que también está evaluando las modificaciones farmacocinéticas que tendrían los tratamientos actuales conocidos para tratar distintos tipos de cáncer. O sea, la asimilación y distribución de un fármaco también se va a ver retardado en su efecto, debido a todos los problemas circulatorios previamente vistos. Nos hace pensar que debemos emplear incluso nanotecnología para potenciar y asegurar estas terapias, ¿cierto? En los efectos óseos tenemos que se va a perder considerablemente la densidad ósea, por un proceso llamado osteoporosis que a condiciones terrestres ocurre principal y casi únicamente en mujeres o hembras que han sido relativamente descalcificadas durante los procesos gestacionales. Se perderá entre el 1 al 12% de la densidad ósea inicial, eliminándose el calcio por vía urinaria y fecal. Esto nos hace pensar respecto al problema secundario que podría traer generando urolitos o incluso coprolitos, o sea, cálculos que tendrían que ser intervenidos y retirados para evitar lesiones e incluso la muerte en distintos animales. Habrá una inhibición en el desarrollo de los osteoblastos, que son los precursores de las distintas células estructurales del hueso. Como se aprecia en este esquema, que ocurre con normalidad en condiciones terrestres, producto del metabolismo del tejido adiposo se obtiene la hormona leptina, que ingresará al hipotálamo para activar fuertemente los nervios simpáticos por donde circulan los neurotransmisores como adrenalina y noradrenalina. Estos llegarán hasta las terminaciones nerviosas en el hueso para estimular a los osteoblastos y produzcan ellos nuevas células que remodelen el tejido óseo local, pero en el espacio esto se va a alterar debido a que no habrá actividad en el tejido adiposo para obtener leptina, y por ende no se activarán los nervios simpáticos ni tampoco la otra ruta en la que el osteoblasto es directamente estimulado por la leptina. Por ello, los astronautas realizan rutinas estrictas y diarias de ejercicio corporal, tanto para quemar, por decirlo así, el tejido adiposo y obtener leptina, como para propiciar a la liberación de noradrenalina que finalmente buscarán al osteoblasto haciéndolo producir nuevas células óseas. Estos procesos se dan generalmente en la mayoría de vertebrados. Lo otro es que debido al aislamiento que otorgan los vehículos espaciales para evitar la alta exposición a la radiación ionizante y también a los rayos solares directamente, la vitamina D3, que normalmente se sintetiza a nivel dérmico, va a disminuir sus concentraciones trayendo como consecuencia que el calcio no pueda absorberse intestinalmente y no pueda ser fijado en las estructuras óseas que lo requieran. Hay que añadir también que los huesos en condiciones de microgravedad tienden a estirarse debido a los factores relacionados con el sistema vestibular que ya expliqué hace buen rato. En la siguiente imagen vamos a notar en qué huesos se va a dar la mayoría de pérdida ósea, por ejemplo, en bípedos como nosotros, el cráneo descansa directamente en el cuello, pero vemos que en los cuadrúpedos no es así. En humanos entonces, las vértebras cervicales sufren una osteoporosis considerable. Aquí no. Este es un modelo felino para ejemplificar y entender en qué huesos y por qué se hará la pérdida ósea. Puede además ser llevada a la misma conclusión a otras especies cuadrúpedas, por la gran similitud en el esqueleto y la distribución de los huesos. Las zonas encerradas en círculos rojos dejarán notar la unión de las extremidades a la línea superior vertebral del animal. En el caso de los miembros anteriores, llamémosles patas delanteras, no existe una articulación de la escápula a la caja torácica, solo es una unión netamente muscular, por ello el desgaste óseo será menor en la escápula, pero mayor en el hueso largo llamado húmero, y así la pérdida será mayor en el hueso cúbito, situado en el antebrazo, y casi nada en las falanges, carpos ni metacarpos que seguirán manteniendo la actividad básica de desplazamiento en microgravedad. En los miembros posteriores, llamémosles patas traseras, sí existe articulación, en este caso coxofemoral o articulación de la cadera, donde existirá una menor osteoporosis en la pelvis que en el fémur, y mucho mayor incluso que en el fémur se notará la pérdida ósea en la tibia, que tenemos aquí adelante, donde descansa todo lo anterior. Respecto a tarsos, metatarsos y falanges, tampoco ocurrirá una notoria desosificación, ya que igual que en las patas delanteras seguirán manteniendo la función de desplazamiento, sino que siempre empleando menor esfuerzo. Ahora bien, en los efectos musculares, déjenme agrandar la imagen, tendremos que habrá hasta un 40% de atrofia muscular, según lo que dure el estado de la ingravidez. La atrofia es básicamente la reducción del tamaño individual de cada célula, disminuyendo así también el tamaño del órgano, en este caso de los músculos, que se verán principalmente comprometidos en un ambiente de microgravedad. Aquí estamos observando un modelo equino, colocado en recuadros rojos los músculos que se atrofian notablemente, y con recuadros verdes los músculos antigravitatorios, ósea, que seguirán siendo incluso más útiles y desarrollados en el espacio. En resumen, los músculos que se atrofiarán son los extensores y flexores, tanto de los miembros anteriores como posteriores. Además, recuerdan que las vértebras cervicales de un cuadrúpedo no pierden masa ósea como pasa en los bípedos, pero aquí lo que va a perderse es la masa de los músculos dorsales del cuello. Debido a que éstos tenían la potente misión de mantener la postura de cierta forma erguida, con la cabeza levantada, los músculos que seguirán trabajando con regularidad son los abdominales, los glúteos externos y los ventrales del cuello. Aquí un breve resumen de la pérdida muscular que puede llegar hasta un 40% como mencioné, menor a la masa inicial en un periodo de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Acá se puede apreciar cómo es que se atrofia la musculatura e incluso cómo es que se eleva un poco la musculatura abdominal, lo cual tiene sentido con los análisis que hemos hecho. Ahora bien, ¿por qué es importante el estudio de la astrozología en la actualidad con planes a futuro? Porque necesitaremos de los animales para los siguientes fines, como animales de consumo, animales de compañía que mucho ya se utiliza aquí para ayudar a personas discapacitadas y realizar terapias a los que padecen ciertos malestares e incluso el mismo hecho de tener una mascota otorga paz y felicidad, clave para la salud mental de los colonos o viajeros espaciales. También como animales de estudio e investigación, obligatoriamente necesario que por más que se quiera sustituir por prototipos robóticos, jamás se obtendrán resultados siquiera próximos a la realidad, animales que resultarán beneficiosos para los de su misma especie y para las demás, incluyéndonos. Y finalmente, animales que aporten en la terraformación, enriqueciendo y diversificando el ecosistema de un planeta como Marte, por ejemplo, o un satélite natural como Europa, ambos con altos potenciales de habitabilidad. Para esto mostraré animalitos ya conocidos por sus cualidades un tanto extremas. Vemos aquí a quien en lo personal lo conozco como chanchito, otros como cochinilla, pero su nombre científico es armadilidium vulgare, capaz de bioremediar un suelo contaminado con metales pesados al consumirlos directamente y cristalizarlos en sus entrañas. Estos bichitos pueden vivir sin alteraciones algunas, luego de bioacumular estos metales y además, las excretas producidas ayudan a volver orgánico el suelo, generando desechos que las bacterias u hongos luego aprovecharán. Tenemos también a las lombrices rojas californianas, nombre científico Eysenia fétida, famosas por participar en procesos de humificación de suelos, tal vez sean las más capaces y preparadas para volver super fértil a un suelo hiper árido y contaminado, ya que también tienen la capacidad de bioacumular metales pesados pero con mínimas afecciones a su reproducción y crecimiento. Un investigador llamado Wayne Blink ha desarrollado un suelo sintético análogo a Marte y ha logrado incluso que las lombrices empleadas en su estudio logren reproducirse si se les da las condiciones adecuadas y de alimentación, pues él administró materia fecal animal. Eso nos permite asumir que para poder trabajar en la humificación de suelos se necesitan edificaciones como las de aquí y sistemas tipo maceteros que permitan a las lombrices optimizarse en su entorno. Este señor Wayne Blink incluso ha cultivado tomatillos que él mismo ha consumido luego. Otros animalitos con demasiado potencial son nuestras maravillosas amigas las abejas. Nombre científico Apis Melifera, que en lo personal amo demasiado y me resulta un tanto indignante que se hayan hecho incluso abejas robóticas para futuras misiones marcianas, pero los animalitos como tal, como seres vivos, no se les está considerando. Ciertamente el papel de polinización y exploración no puede realizar un robot, pero los productos apícolas realmente increíbles jamás podrán ser reemplazados o hechos de otra forma que no sea naturalmente por ellas. Dijimos que en condiciones de gravedad distintas a las de la Tierra, como es en el caso de Marte, un tercio a la nuestra, o sea entre 3.5 a 3.7 metros por segundo al cuadrado, el sistema inmune se deprime notoriamente y casualmente estos productos otorgados por las abejas son inmunostimulantes inmunopotenciadores. Tienen sin duda un montón de beneficios y deberían empezar a desarrollarse proyectos que las vayan adaptando para que puedan ser nuestras compañeras de viaje algún día. Fácilmente se las puede tener en colmenas instaladas en invernaderos grandes, como el que se muestra aquí, donde la presurización sería la ideal, hiciste flor y fauna adecuada para que ella pueda desarrollarse e incluso tolerar los periodos de no floración, recibiendo una alimentación especial. Aquí también tenemos al reconocidísimo amor platónico de muchas, el rechoncho osito de agua perteneciente al filum tardígrada. Muy estudiado debido a sus características poliextremófilas, tolera temperaturas extremas de frío, de calor, altos niveles de radiación, hipersalinidad, hiperacidez, incluso las condiciones del vacío en el espacio sideral, etc. Esto se ve fundamentalmente a las proteínas intrínsecamente desordenadas, las PID, que son codificadas por él para evitar la cristalización y ruptura de sus organelos y componentes celulares protegidos al momento de la nitrobiosis y posteriormente cuando se rehidrate. El animalito como tal no es tan útil que digamos ya que ante estas condiciones extremas solo se hace una bolita y expulsa la mayor parte del líquido de su cuerpo, ralentizando todos los procesos metabólicos y soportando así grandes periodos hasta que la situación en su entorno mejore. Las PID son las que realmente tienen potencial biotecnológico para diversas industrias, por ejemplo, para la preservación de vacunas, para la reparación celular, estudiado actualmente incluso como un tratamiento para el Alzheimer, también para preservar semillas, transgénesis, para producir cultivos resistentes a sequías y heladas, otorga también mayor resistencia a levaduras que son usadas con fines industriales de la alimentación o en elaboración de principios activos farmacológicos. Además, existen mamíferos de importancia veterinaria que presentan dificultades a la hora de preservar el semen debido al shock térmico celular que provoca la muerte de la mayoría de espermatozoides, haciendo que la inseminación artificial sea un tanto inútil y específicamente la criopreservación. Otro animalito, el único descubierto hasta el momento que presente cloroplastos, nombre científico Elysia clorótica, es una babosa de mar que normalmente se alimenta de algas Bauqueria litorea y cuando hay escasez de ésta simplemente realiza fotosíntesis con total normalidad y de la forma que lo haría todo vegetal. Este mecanismo de adaptación se debe a la simbiosis que realiza con distintos tipos de algas a las que consume pero a veces no digiere. Entonces con el tiempo ha propiciado un intercambio horizontal de genes, favoreciendo a que la babosa pueda codificar su propia clorofila. Este animalito por tanto sería útil para la producción de oxígeno molecular en Marte que tiene una atmósfera demasiado débil, incluso al ser acuático también podría ser empleado en Europa donde el potencial habitable yace en los gigantes océanos subterráneos disponibles. Ahora volviendo al tema de los mamíferos tenemos a uno descubierto a inicios de este año llamado ratón espigado de orejas amarillas, nombre científico Filotis santopigus rupestris. Se lo encontró en la cima del volcán Yuyayaco, Atacama, Chile, a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Este ratoncito ha batido el récord y se ha convertido en el mamífero que vive a mayor altitud, en un ambiente hipóxico y con temperaturas de congelación incluso. Se creía hasta el momento que los mamíferos solo podían vivir hasta los 5.500, 5.700 metros sobre el nivel del mar, pero este pequeñín ha roto todos los esquemas de ello. Aquí dejo el enlace del video cuando los biólogos se topan casualmente con este ratón y logran capturarlo para hacerle las pruebas genéticas correspondientes donde finalmente se determina que es una nueva especie. También tenemos a los camélidos, entre ellos los camellos bactrianos, que es el de la izquierda con dos jorobas, y los camellos dromedarios que solo tienen una. Estos no solo toleran temperaturas extremas de calor sino también de frío, hasta menos 40 grados celsius que es lo habitual en ciertas temporadas del año en el desierto. Además toleran entre 10 días a dos semanas sin beber agua, largos periodos de inanición y todo esto a pesar de que mantienen una actividad constante. Se conoce que principalmente estos mecanismos de resistencia se deben al lento metabolismo que tienen. Otros animalitos de importancia son los camélidos sudamericanos como alpacas, llamas y vicuñas, también guanacos, que están adaptados a pisos altitudinales de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar y a un frío considerable. Los beneficios que nos traen son su carne, fibra y transporte al igual que los camellos mismos. Cabe recalcar que estamos mencionando animales que literalmente sean útiles y sobre todo manejables. Podemos hablar de osos polares, bóvidos como los jacks y un ETC de animales adaptados a condiciones extremas del ambiente, pero que no son tan manejables y representan un riesgo para los humanos y demás especies, incluso porque podrían ser reservorios de distintas enfermedades zoonóticas y eurixenas. Ok, aquí en el Perú también podemos rescatar ciertas especies como los peces del género Orestias que se encuentran viviendo en el lago Titicaca a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura promedio anual del agua de 10 grados celsius. Su tamaño individual es hasta el de una mano humana. Actualmente se encuentran en peligro de extinción y su carne es muy nutritiva. Ya muchos conocemos al cuy, nombre científico que había por celus, adaptado también a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas promedio de 10 grados celsius. Este roedor en otros países del mundo es criado como mascota y como animal de investigación incluso, pero en la zona andina de Sudamérica es consumido y comercializado por el altísimo valor nutritivo de su carne. Debido a las experiencias que tenemos en el planeta tierra, con la crianza masiva de rumiantes, solo en cabezas de ganado o vacuno se cree que hay más de 1.000 millones de animales distribuidos en todos los continentes y que actualmente son el segundo foco de contaminación debido a las millones de toneladas de metano emitidas a la atmósfera al año. Claro, ellas no lo saben ni son culpables, simplemente es producto de su metabolismo nutricional. Pero esta experiencia no debe replicarse para nada en Marte o a donde vayamos. Al inicio de hecho que las condiciones no lo permitirán porque se dispondrá de ambientes destinados a la zoocría y ganadería espacial, ambientes limitados. Incluso en estos sistemas cerrados el metano producido podría ser empleado como un combustible que retroalimentaría esas mismas edificaciones u otras instalaciones cercanas. En otras palabras, tendríamos un gran bioreactor con vacunas en su interior que estén produciendo metano y éste sea utilizado con fines energéticos. Así también se deben disponer ambientes para todos los animales que llevemos, totalmente separado a una especie de otra para mantener la bioseguridad y no haya una contaminación colectiva por parte de la transmisión de algún patógeno ni tampoco el humano se vea afectado de cierta forma. Los criterios para el consumo de productos de origen animal en el espacio son los siguientes. Que los animales en producción lleven programas sanitarios estrictos, que estén libres de enfermedades zoonóticas, que se analicen bromatológicamente estos productos para evaluar cuáles son los ideales nutritivamente en las colonias marcianas y así enfocarse en esas especies de interés y finalmente evitar sacrificar animales de la forma diría yo arcaica y en algunos casos inhumana con la que se viene trabajando hasta la fecha aquí. Y para ello debemos cumplir con una serie de planes que nos permitan garantizar todo lo anteriormente mencionado y parte de eso sería un megaproyecto donde instauremos desde ya un banco de germoplasma animal para preservar gametos, óvulos espermatozoides y también embriones de especies que nos contribuirán a los fines descritos hacia un momento. Y no sólo eso sino también por especie llevar un número determinado de animales adultos vivos en los viajes a otros planetas o satélites naturales para preservar la diversidad genética, evitar la consanguinidad y estimular a que estos adultos puedan en el viaje adaptarse de cierta forma para que transmitan eso a las siguientes generaciones. Una vez instalados en su lugar de destino evitar la reproducción tradicional donde por ejemplo el toro tiene que estar montando la vaquita y así según la especie que sea pero existen técnicas más modernas como la primera que se empleó y también la más sencilla llamada inseminación artificial donde el semen colectado y diluido de un animal macho es disparado hacia el útero de una hembra en celo muy próxima a la ovulación. Aquí estoy mostrando más tecnologías de la reproducción como la fecundación in vitro que consiste en capacitar en medio de cultivo a los espermatozoides para que sean implantados directamente al citoplasma del óvulo obteniendo así mayores tasas de fertilidad y además un mayor aprovechamiento de gametos masculinos. Incluso ahora se puede sexar el semen o sea clasificar espermatozoides mediante técnicas de citometría láser obteniendo así espermatozoides que harán hembras debido a que el cromosoma x en este caso tiene 3.8 por ciento más de adn que el cromosoma y podemos ver también la técnica de gemelación artificial que consiste en separar los blastómeros que son esas células obtenidas de la división del huevo cigoto hasta un embrión que podría tener 8 blastómeros sin perder cada una de esas células la totipotencialidad que le permitirá formar un individuo así tenemos entonces que de un embrión con un máximo de 8 blastómeros se pueden obtener hasta 8 gemelos artificiales la otra técnica conocida es la clonación es de la clásica con la que se clonó a la oveja dolly que consiste en obtener una célula somática diploide por ejemplo con un corte pequeño en oreja obtener fibroblastos que contengan toda la información genética del individuo y a éste se le extrae el núcleo para ponerlo en un óvulo sin núcleo cosa que así empieza a desarrollarse el embrión replicando al individuo que donó la célula de su orejita y se puede obtener un animal exactamente idéntico pero más joven o recién nacido este recurso permite rescatar a los mejores animales que se tenga de una raza o una especie incluso a la que están amenazadas de extinguirse aquí en la tierra vemos aquí abajo que una de las formas de gestación hasta el momento del parto con todos los embriones obtenidos en las técnicas mostradas anteriormente podría darse en úteros o placentas artificiales como vemos en imagen inferior izquierda con todo el material que simule lo más cercano posible a las condiciones maternas la imagen de la derecha nos quiere expresar la transferencia de embriones que consiste en implantar los embriones obtenidos en madres que solamente van a ser receptoras obviamente éstas no son las madres en sí del futuro individuo pero que donan su aparato reproductivo maternal para albergar al nuevo ser hasta su nacimiento recordemos que todas estas técnicas ayudan a aprovechar al máximo tanto los gametos masculinos como femeninos asimismo facilita el mejoramiento genético y evita principalmente la transmisión de enfermedades por contacto sexual en la actualidad hay incluso inseminación artificial en insectos un claro ejemplo está en las abejas reinas y todo siempre va a ser con los mismos propósitos que ya estamos aludiendo hace un buen rato y con respecto a la carne existen en actualidad dos técnicas muy modernas incluso una más que otra la primera fue el cultivo de carne en laboratorio les estoy por si acaso adjuntando infografías para que puedan comprender mejor esto pero consiste en cultivar células madre multipotenciales que den origen a miocitos y adipocitos así de una sola célula madre se pueden obtener toneladas de carne al estimular eléctrica y químicamente a todo el tejido para que sufra daños y esto active a la reparación celular obteniendo así un aumento rápido y homogéneo del tejido muscular con ligeras inclusiones de grasa entre las fibras una de las principales dificultades es la carencia del sabor conocido y sabroso de la carne de comparación animal que ha estado bajo un régimen especial de alimentación pues no ya que varios factores influyen en esto del sabor aún se encuentra bajo investigación para que se solucionen pues lo más moderno es esto la bioimpresión 3d de carne que consiste en diseñar mediante un software la disposición de las fibras la inclusión de grasa y colágeno para dar una mayor similitud a lo que es marmoleado y pretelado luego de eso se cultivan miocitos igual a partir de una célula madre pero al imprimir la carne se obtiene con un hiper realismo que al cocinarlo masticarla se puede disfrutar de las estructuras como si fuera el filete real de un animal esto evitaría la crianza y el sacrificio masivo de animales destinados al consumo y pues advertir que esto debería evitarse plenamente pocos animales como un toro un pollo un cuyo un pescado podrían darnos toneladas de carne con pocas células madres manipuladas para este fin en la estación espacial internacional ya se logró bio imprimir carne en 3d y esto es una excelente noticia para las personas que gustan de la carne como yo ya que hasta el momento la alimentación actual de los astronautas es en base a vegetales y algún que otro derivado lácteo o avícola principalmente desecado y pulverizado para el tema de la evolución tenemos que tener el registro preciso y actualizado de la morfología y genética de los animales seleccionados para nuestras misiones de colonización esto nos permitirá realizar monitoreos en las variaciones que vayan manifestándose con el tiempo genotípica y fenotípicamente verdad por ejemplo la técnica de edición genética crisper cas resultaría un mediador de la evolución acelerando la tal como está ocurriendo en unos lagartos del género anolis modificados con esta técnica y que están experimentando episodios de especiación muy parecidos a los pinzones de darwin en galápagos descritos hace un par de años esto es bueno ya que favorecería que los animales se adapten con mayor rapidez a las condiciones que nosotros establezcamos aquí posee una imagen curiosa de que la naturaleza siempre deja vestigios nos la ha dejado y se las dejará a nuestros descendientes sea cual sea lugar donde estemos a futuro se ve a la flecha señalando lo que es el tubérculo de darwin como un rezago vestigial de que nuestras orejas antes tenían esta forma determinación puntiaguda así también tenemos el apéndice al coxis como órganos vestigiales debemos estar pendientes entonces y ser detectives de estas huellas naturales para comprender mejor a las especies por ejemplo hasta el momento no he mencionado aves que han sido enviadas al espacio ni tampoco se las tienen planes más que para la alimentación nuestra entonces debemos tenerlas presentes de nuestras futuras investigaciones ya que sería curioso saber con base científica cómo es que se afectarían con exactitud a estas aves que dependen mucho de la gravedad y el campo magnético para que puedan orientarse en sus migraciones y en su desplazamiento cotidiano también ya se sabe hasta hace poco que las aves tienen estructuras de sulfato de hierro por ejemplo situados en diversos leucocitos que se conglomeran especialmente en la zona del pico estas sustancias constituidas por fierro también se encuentran en las células nerviosas del ojo como son bastones y otras que permiten saber cuándo el animal está mirando hacia el norte ya que si miren otra dirección la visión se tornará súper ligeramente borrosa pero esta súper pequeña anomalía que ellos detectan al mirar el horizonte les hace tomar la decisión de las rutas adecuadas que deberían seguir sabe también que si se corta el nervio trigémino maxilar que va hacia el pico superior estos leucocitos que reaccionaban enviando información a la inervación cercana acerca de las percepciones magnéticas se pierden completamente y esto en Marte por ejemplo tendría que hacerse para evitar perturbaciones en las aves ya que el campo magnético allá es casi imperceptible y muy débil debido a la escasa actividad del núcleo marciano y finalmente que con los animales destinados al estudio e investigación son realmente clave en la supervivencia del hombre y demás especies donde sea que nos encontremos debido a que si por motivos x aparecería un patógeno nuevo o una noxa en Marte la luna o sea cual sea el ejemplo el entendimiento de la enfermedad para poder desarrollar vacunas pruebas farmacéuticas etcétera se tendrían que hacer obligatoriamente en modelos animales así también la transgénesis por ejemplo nos permitirá hacer xenotransplantes que consiste en producir órganos compatibles con el humano utilizando distintas especies animales como porcinos equinos ovinos etcétera esto permitirá salvar la vida de muchas personas con órganos que necesariamente requieren ser reemplazados también las pieles como la de tilapia o la del mismo cerdo que sirven para realizar injertos ante quemaduras o lesiones cutáneas severas que merecen ser tratadas de inmediato para evitar infecciones secundarias bueno finalmente añadir que la organización mundial de sanidad animal ha establecido el código sanitario para los animales terrestres actualizado en el año 2019 y nos otorga las pautas necesarias para trabajar y emplear animales con fines de estudio e investigación siempre velando por el bienestar animal evitando el sufrimiento hasta que estos mueran tranquilamente sin nada más que decir les dejo con una frase que tal vez los motive no asumas no des por hecho no adivines mejor investiga así que queda en nuestras manos darle impulso a la astrofología y a lo que a cada uno le competa e interese existe un montón de investigaciones pendientes como ustedes podrán haber notado nos gustaría conocer más de las afecciones fisiológicas que ocurrirían en insectos arácnidos peces reptiles, anfibios, aves, etc. que a partir de hoy con esta exposición espero se empiece a trabajar y construir una interesante línea de conocimiento que cada vez nos acercará más a los planes de poder conseguir un segundo hogar para la especie humana y específicamente para los nuestros, los futuros descendientes agradezco su atención y estaría gustoso de conocer sus preguntas admitiendo lo que desconozca y respondiendo lo que está a mi alcance ha sido todo un placer y esperemos que haya una próxima, saludos a todos sus hogares no olviden escribir al correo cualquier cosa, ¿si? cuídense